Bienvenidos a New York City. ¿Les gustaría vivir en la ciudad de Nueva York, en la que podríamos llamar la ciudad que nunca duerme, la ciudad de las ciudades? Pues bien, dicen que el ritmo de su latido impregna a todo el mundo, así que no se pierdan este fabuloso reportaje de apartamentos de lujo de la mano de Platinum New York. Bueno, hemos seleccionado algunos de los complejos más interesantes de la ciudad de Nueva York, dependiendo de las áreas donde los compradores quieran invertir. Ahora mismo, el Distrito Financiero es una de las zonas de Nueva York donde se pueden conseguir las mejores inversiones gracias al hecho que se está construyendo la obra más grande de los últimos 40 años, las siete torres del nuevo World Trade Center. Alrededor de esta zona hay dos edificios muy interesantes. Se trata el Twenty Pine, diseñado por Armani Casa, que es un edificio de alto standing con unos servicios y comodidades increíbles. El otro es el W Downtown, que está a solo una manzana del World Trade Center, que tiene unas vistas impresionantes y la calidad y el prestigio de W. Dos de los más interesantes e importantes proyectos que tenemos en desarrollo en el Midtown son dos increíbles edificios. Se trata del Sitay, que se encuentra en la quinta avenida, una dirección increíble y muy prestigiosa. Está al lado del Imperio State Building. Y entonces iremos a ver Platinum en el Midtown oeste de Times Square. Veremos el 75 Wall, una torre residencial de lujo con los servicios de hotel de cinco estrellas. El distrito financiero de Wall Street. Seguidamente iremos al sur de Central Park, una de las zonas más exclusivas de Nueva York. Primero hacia el oeste, para presentarles el Sheffield, un bonito edificio con increíbles vistas del río Hudson y de Central Park. Y después nos desplazaremos hacia el este, hasta la quinta avenida, concretamente en la Tramp Tower, la mundialmente conocida Tramp Tower, donde veremos un apartamento totalmente renovado. Para acabar iremos a la mitad este de la isla de Manhattan, donde veremos una típica casita del distrito histórico, en la calle Este 62. Una casa que, por cierto, fue propiedad del famoso director de cine Martin Scorsese. Al sur de la costa este de los Estados Unidos, concretamente en Florida, se encuentra Miami. La alegría, la sabrosura de sus gentes, un clima tropical que invita a realizar actividades al aire libre casi durante todo el año, hacen de este un enclave fantástico para vivir. No se pierdan los siguientes apartamentos de la mano de Platinum Miami. Empezamos desde el downtown de Miami con el condominio Epic, uno de los edificios más prestigiosos y lujosos en la zona emergente de Brickell. Luego nos desplazaremos al sur de Miami para presentarles una típica casa unifamiliar, con piscina privada y con una arquitectura de clara influencia latina. Luego iremos hasta Miami Beach, por el área que está debajo de la calle 5, y les presentamos Ocean House, la más lujosa promoción inmobiliaria que se puede encontrar hoy en día en la playa. Finalmente iremos a Coconut Grove, el distrito más histórico de Miami. Allí les presentaremos Grove at Grand Bay, un proyecto magnífico que está siendo lanzado actualmente. Para un inversor internacional es más recomendable invertir en un condominio que en una cooperativa y además el sistema legal norteamericano les protege. Estas son algunas de las afirmaciones de Filippo Chinotti, abogado experto en fiscalidad en el sector empresarial e inmobiliario. Es muy seguro para un inversor internacional comprar en Nueva York, porque el sistema legal norteamericano tiene regulaciones de seguridad para los compradores internacionales del sector inmobiliario. Comprar es realmente fácil. Una vez el comprador hace su oferta al vendedor y esta oferta es aceptada, a partir de ese momento yo diría que se podría cerrar la operación en unos 30 días. Nuestra participación en la transacción empieza al principio de la operación, antes incluso de hacer la oferta al vendedor. Cuando debatimos cómo comprar una propiedad, lo podemos hacer como individuo particular o bien mediante una empresa. Acompañamos al cliente a lo largo de todo el proceso. Desde el punto de vista de los impuestos, acostumbramos a utilizar estructuras o mecanismos que permiten evitar la aplicación del impuesto de sucesiones, que puede llegar a ser muy alto en los Estados Unidos, y en otros casos, utilizamos entidades transparentes o híbridas que garantizan al comprador, le limitan sus responsabilidades y le dan anonimato y transparencia desde el punto de vista fiscal. Crear una empresa es bastante fácil, lleva unos 10 días montarla, y el coste de mantenimiento es solo de unos cientos de dólares al año. Enamorarse de Nueva York es fácil, y viviendo en estos apartamentos de lujo, todavía más. El proceso para adquirirlos es sencillo en manos de Platinum, ya que ofrece un servicio integral, acompañando a los inversores en todo el proceso de compra, gestión y, si así lo deciden, alquiler de su nueva propiedad. Una compra que puede llevarles a invertir en edificios como... 20 Pine, la clase y el buen gusto, la única propiedad de Nueva York con el toque de Armani Design, todo en un edificio con historia. La residencia Cipriani, la sobriedad y el lujo. Este edificio residencial cuenta con 106 apartamentos. Un edificio catalogado como un monumento del Lower Manhattan. W Downtown, la modernidad renace en la zona cero. Un edificio 5 estrellas con el sello de la cadena hotelera W. Setai, lujo en estado puro, en plena quinta avenida. Diseño y grandeza que ya ha enamorado a varias celebrities. Platinum, servicios únicos y tranquilidad en pleno bullicio de Times Square. En el distrito financiero Severy Five Wall, un edificio residencial que cuenta con una dirección reconocida a nivel mundial en Wall Street. Al suroeste de Central Park, Sheffield Condominium. Además de su decoración exquisita, sus amplios ventanales dejan prendado porque da la sensación de estar en un lugar espacioso, aún estando rodeado de rascacielos. Trump Tower, uno de los edificios más populares del mundo, situada en la renombrada quinta avenida. Ideal para aquellos que les encanta ir de shopping en las boutiques más importantes sin tener que desplazarse. Y para quien prefiera, una casa típica en el Upper East Side, una lujosa townhouse que perteneció al mismísimo director Martin Scorsese. Platinum Miami ha seleccionado los proyectos más fascinantes en esta ciudad mágica del sur de Florida. Epic Condominium, en la zona emergente de Brickell, todos los detalles en este edificio son puras obras de arte. En Pinecrest, el sur de Miami, una casa aristócrata americana con jardín y piscina. Ocean House, un complejo residencial exquisito con espectaculares vistas al mar en South of Fifth. La maqueta del proyecto Grove at Grand Bay, que en 2014 será uno de los más destacados del distrito residencial Coconut Grove. Sin duda, una magnífica elección para familias acomodadas que buscan tranquilidad y lujo. La web de Platinum ofrece un resumen de algunas de las mejores propiedades inmobiliarias a la venta en Nueva York y Miami, pero además cuenta con una amplia cartera de excelentes inversiones que ni siquiera están expuestas al mercado. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Queremos Opinar desde InterEconomía. Gracias por estar ahí, ayer pudieron seguir ustedes la Santa Misa del Santo Padre, y hoy me he querido poner aquí, como están ustedes, ustedes están aquí, detrás de las cámaras, están aquí con mis compañeros esperando para empezar el programa, y están pensando, ¿y de qué hablarán hoy? ¿Y podremos llamar para opinar como siempre? ¿Y conseguiré entrar en el programa? Ustedes me imagino que a lo largo de este tiempo que hacemos el programa, piensan con nosotros también y reflexionan con nosotros. Mis compañeros están a la mesa, ellos están allí, están ya esperando, está el señor Boada, está Ramón, está el alcalde de Badalona, el señor Albiol, está el señor Jiménez, está el señor Rafael López Dieguez, de Alternativa Española, está mi silla vacía. Bueno, mi silla vacía está como la de, por ejemplo, dentro de nada, la del Santo Padre, también está vacía, en el Vaticano. La de algunos alcaldes, que también está vacía. Concretamente la de mi ciudad de Sabadell, por ejemplo, que el señor Bustos, Manuel Bustos, ha dimitido en el día de hoy, diciendo que es inocente, y en estos momentos no sabemos quién va a ser nuestro alcalde. Hay muchas sillas vacías estos días. ¿Y por qué estarán vacías las sillas? Podría ser un interrogante, pero no va a ser este el interrogante. Hay cosas que hoy queremos compartir con ustedes, pensamientos, argumentos, y lo vamos a hacer como cada tarde. Prepárense una vez más para vivir esta televisión, este espacio diferente, porque así lo dicen ustedes, diferente dentro del panorama televisivo que hay en la tarde. ¿Me dan la mano? ¿Sí? ¿Empezamos? ¿Me dan permiso para empezar? Pues nada, entramos en sus casas para compartir nuestra vida. Bienvenidos al Queremos Opinar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al Queremos Capismo! Empezamos, les ha impresionado a nuestros invitados esta tarde lo de la silla vacante Pero esa ha sido en Rafael, hay muchas sillas vacantes en este mundo Y hay mucha gente que lucha por ocupar la silla de los otros No todas las que hubiera vivido, ni todas las que son necesarias que haya Muy buenas tardes y bienvenido Muy buenas tardes Buenas tardes a uno de los pocos alcaldes que queda estable en este momento Señor, gracias Dios Usted tiene su silla de momento pero nunca se sabe Las tocan como padera Ahí están los socialistas, los comunistas y conversión si hay de un yo Que parece que pone un poco sentido común de momento en mi pueblo Pero ahí con ganas de cargarse la voluntad del pueblo Ahora, permítame que le diga con todo el cariño que sabe que yo le tengo Es decir, cuando el señor Albiol dice eso es que ya va directo ¡Pam! ¡Venga! Se tiene que ser muy atrevido para comparar su silla con la del santo padre Porque usted ha dicho, esta silla está vacía como está vacía Pero quería ponerme ejemplo, un ejemplo muy... Ya, ya Y no he dicho que esté vacía ahora, porque todavía sigue Pero estará vacía durante el tiempo A ver si te la van a poner vacante Usted no puede aspirar a ser santo padre Todos los bautizados, ¿verdad Don Rafael? Sí Así de claro es, sí, sí Pues iniciamos, yo creo, aquí una campaña No, 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 no hace falta Para proponerle a usted No es mi intención Señor Jiménez, buenas tardes y bienvenido Muy buenas tardes Don Carlos Pero que voz tiene, ¿no? Sí, tengo la voz un poco así Porque el otro día pasaba Pera Navarro por mi calle Y le dije, guapo, bonito, hermoso, cariño mío Pucholín de la casa Y claro, me he quedado ahogado de... Bueno, tendrá voz, ¿no? Para compartir sus ideas con nosotros Si no le pongo un traductor aquí al lado No, 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 mire Perfecto, Carlos Yo le agradezco que me traiga Pero usted me deja No se preocupe Don Ramón, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo ha ido el viaje nave? Pues bien ¿Han bajado los precios o no? Sí, la verdad es que hay una política de precios ahora En la que para gente mayor de 60 Aún no estamos Y menores de 26 Tampoco No, los que estarán felices ahora son los monaguillos ¿Por qué? Por lo del ave y porque además se corre el turno, ¿no? No es así, eso no es así, Ramón No es así Es un monteriano Un ateo Bueno, perdón, no, no, no Yo qué sé Yo no es así, no es así Sin Dios Y la función de los monaguillos no sabe usted Yo he sido monaguillo Yo todos hemos hecho gobernados un ave de monaguillo Don Rafael habrá sido monaguillo, me imagino, ¿no? Y sigo intentando ayudar Muy bien En las misas donde voy y veo que no hay acólitos Solo hay intentar ayudar Eso está muy bien, don Rafael Bien, el ave ha bajado sus tarifas La gente mayor y la gente más joven puede viajar más barato Ya era hora Si los viajes se piden con más tiempo también En fin, que la gente pueda disfrutar de una cosa como es el ave Y a precio ya más o menos razonable Y no los precios en los que estaba Pues bienvenido, Ramón Es una buena noticia Es una buena noticia para la gente que quiere viajar Por los diferentes pueblos de España Y nos acompaña el abogado Albert Boada Buenas tardes y bienvenido Buenas tardes Contento que esté aquí con nosotros Para que nos ayude también a descifrar Algunas historias que a veces desconocemos Y usted explica muy bien La justicia está hoy en el punto de mirada de mucha gente Hoy, precisamente, mi alcalde Cuando ha presentado la dimisión Ha dicho que la justicia No iba al mismo tiempo La justicia no iba al mismo tiempo Que la vida política Nunca ha ido En fin Bueno, pues vamos a empezar Y vamos a hacernos hoy una pregunta Que queremos compartir Una primera pregunta Que vamos a compartir con todos ustedes Durante estos días España vive una situación Muy determinada A la que hemos llegado Y como todo en la vida Habremos llegado por algo Digo yo O alguien nos habrá traído hasta aquí Queremos preguntarnos hoy Con todos ustedes ¿Quién nos ha llevado a esta situación? ¿La izquierda o la derecha? ¿Quién nos ha llevado a esta situación? 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 902-04-0177 Vamos a ver qué dicen los telespectadores del programa Queremos opinar esta tarde ¿Quién creen ustedes que nos ha llevado hasta esta situación en la que vive España? En directo, como siempre, les pido su colaboración en este programa Voy a empezar por el señor Albiol Usted ya sé que me va a decir la izquierda No, yo no creo que sea una cuestión ni de izquierdas ni de derechas Yo lo que sí que creo es que en los años 2006, 2007, 2008 Mientras la mayoría de países de nuestro entorno iban tomando medidas para ajustar la economía la situación de crisis o de ajuste económico que se veía venir y que todos los países reconocían En España teníamos un presidente del gobierno, Zapatero que iba diciendo que España estaba en la Champions League que habíamos pasado a Italia y que íbamos a pasar a Francia que regalaba 400 euros a todo el mundo incluso al señor Botín le regaló 400 euros y pues bueno, mientras la situación económica se iba deteriorando poco a poco, aquí vivíamos totalmente al margen de esa realidad Esto es como si, y permítame que ponga el ejemplo una persona dice que me duele la cabeza que me duele la cabeza, que me duele la cabeza tú tienes dos opciones o ir al médico y que te recete pastillas o la medicina adecuada para intentar corregir ese dolor de cabeza o decir, este dolor de cabeza no es absolutamente nada no pasa nada, no voy al médico y al cabo de 3, 4, 5 meses pues a lo mejor resulta que tienes un tumor por no haber tomado las medidas adecuadas pues en la situación de crisis es lo mismo España iba encaminada hacia una tormenta hacia una tormenta, hacia un temporal nos metimos dentro del temporal nos metimos dentro del temporal el temporal, vamos a ver al barco le hace pegar bandazos y llegó un marinero y dijo yo os puedo llevar a buen puerto pero lo que ocurre efectivamente es que el marinero ¿qué pasó con ese marinero? pues el marinero lo que ha hecho es coger la rueda coger el timón enderezar el timón e intentar salir de esa tormenta de ese temporal lo que ocurre es que antes no sales del temporal o de la tormenta pues evidentemente que tienes que estar navegando con el rumbo bien fijado pero tienes que estar navegando durante una serie de millas para salir del mismo para llegar a una situación de calma es el símil que yo creo que define mejor cuál es la situación en España en estos momentos estamos dirección para salir de ese temporal pero lo que sí que es cierto es que aún estamos en medio de la tormenta no olvidemos que en este país hay más partidos porque parece que solo haya dos partidos vamos a ver un vídeo donde Izquierda Unida recoge las preguntas preguntas que los ciudadanos le harían a Rajoy para formulárselas durante el debate sobre el estado de la nación la próxima semana ¡Gracias! 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 Esa es la propuesta de Izquierda Unida nuestra propuesta esta tarde es saber quién nos ha llevado a esta situación si la izquierda o la derecha abrimos debate compañeros y la mesa ya está libre también ustedes a través del teléfono 9-0-2-0-4-0-1-7-7 Bueno, no sé empezamos, ¿no? el debate no, para mí yo creo que hay que diferenciar en la pregunta en dos momentos la situación actual es decir, la puntual actual y me estoy refiriendo a la puntual actual de los últimos dos, tres años yo no tengo duda que ha sido el gobierno zapatero y desde luego la izquierda porque es obvio que las consecuencias y la mala gestión el haberse estado el haberse estado ocultando la realidad que realmente no no haberse no haberse querido hacer eco de lo que realmente a la calle estábamos viendo lo que se veía internacionalmente evidentemente esto es imputable a zapatero ahora bien si lo que tenemos que decir lo que tenemos que hablar es en términos macros yo creo que la responsabilidad es de ambos es de ambos porque probablemente el señor Albió no estará muy de acuerdo conmigo pero para mí el principal problema de esta actual o de la crisis actual viene dada por dos aspectos fundamentales uno es por la el cambio de la estructuración del PIB es decir cuando España pasa de ser un país con un PIB industrial mucho más muy potente frente a un PIB y sector primario frente a un PIB servicios en esto se empeña del 96 al 2000 2004 es un empeño absoluto por parte del Partido Popular es decir tenemos que ser un país de servicios porque lo que toca es ser un país de servicios abandonando las políticas que son recurrentes que hacen los PIB recurrentes que es la política de la industria y los servicios y el segundo de los problemas para mí que es el tema autonómico el estado de las autonomías el mayor impulso en los aspectos más importantes más problemáticos desafortunadamente por tiempo por lo que fuera llevan la firma de un ministro de administraciones públicas que se llamaba señor Mariano Rojoy y esas transferencias de aquellos polvos estos lodos y realmente el grave problema que atraviesa España a diferencia de otros países de nuestro entorno son los 140.000 millones acumulados o 140 y tantos mil o 150.000 que creo que estamos ya a estas alturas del año de deuda acumulada de las autonomías que nos están llevando a optar por seguir manteniendo el capricho es decir esos cortijos de esos 17 cortijos que hoy tenemos en España en contra de aplicar esos fondos y dejando a nuestros administrados a nuestros conciudadanos sin sanidad sin cultura sin servicios sin que la justicia sea ágil etcétera etcétera por lo tanto la responsabilidad de ambos la puntual la actual sin duda Zapatero por mucho que no quiera decirlo el señor Albió yo lo digo señor Zapatero ahora la estructural Zapatero yo sí que lo he dicho no perdón perdón sí sí disculpa y la estructural y la estructural la macro no es de ahora bien el señor López Diegues presidente de la alternativa española nos dice que es de ambos en concepto general hacemos una pausa tres minutos y ya abrimos totalmente el debate para que ustedes también puedan entrar y participar quién nos ha llevado a esta situación si ha sido la izquierda si ha sido la derecha y por supuesto que tenemos más interrogantes reservados esta tarde hasta ahora mismo direct seguros un segundo tómate algo mientras pido un coche de sustitución solucionado te va a sorprender lo ágiles que son las gestiones en direct seguros y aún más la cantidad de coberturas que incluye tu seguro con el mejor precio siempre hazte cliente en directseguros.es si los juanetes te hacen sufrir prueba el protector Farmalastic de Zinfa que alivia la fricción redescubre el placer de caminar con Farmalastic de Zinfa su habitación una secadora una segunda luna de miel perderme ¿y usted? ¿qué haría con un crédito de hasta 3.000 euros? solicítelo en Cofidis con cero gastos de apertura y en cómodas cuotas llame al 902-520090 Cofidis el dinero directo Triple Lomónaco colchón elegido producto del año 2013 triplica la garantía de tu descanso con el confort del bis con la firmeza del látex y la temperatura del airflow y lo celebramos garantizándolo por 10 años todo en un mismo colchón y a un precio excepcional desde 12 euros al mes llaman 984-14-14 esto esto ya está aquí está lo han visto la verdad es que suelen ser muy escurridizos pero nada como un buen cebo para cazar los sobres aquí está eso es total y absolutamente falso oiga sin faltar hombre que está aquí la prueba oiga que está aquí el sobre que no no le haga caso que es que está en buque eso es total y absolutamente falso de lunes a jueves a las 9 y 20 de la noche una hora menos en Canarias Los Clones Inter Economía Televisión Más Humor Todos los domingos La Tierra del Toro en Inter Economía Televisión Inter Economía Televisión Más Cultura Porque la felicidad consiste en disfrutar de los nuestros porque llevamos muchos años cuidando de tu bienestar porque mejorar tu calidad de vida con Happy Legs es muy fácil certificado por especialistas en salud vascular quien mueve las piernas mueve el corazón con Happy Legs Hola a todos y bienvenidos hoy os presentamos uno de los productos más innovadores y versátiles que se han inventado un producto para ahorrarte tiempo y dinero en la cocina quedaos conmigo y os enseñaré este increíble aparato de cocina pero antes saludemos a mi amigo el chef Tony Hola Elizabeth Hola Tony Me alegro de verte Y yo a ti Escucha si te gusta preparar comida rápida y fácilmente tienes que ver esto este es el nuevo Nicer Dicer Plus con este aparato podrás hacer infinitos platos de la manera más fácil y rápida Increíble En cualquier tamaño ya sean cuadraditos tiras, rodajas ¿Qué te parece una verdura perfectamente troceada? No importa lo que sea patatas, zanahorias, calabacín Lo que quieras y lo mejor es que es solo cuestión de segundos Y múltiples formas de cortar carne, verdura, fruta lo que quieras puedes cortar lo que quieras en un instante Y en un abrir y cerrar de ojos tienes una, dos, tres, cuatro ensaladas perfectas o unos huevos perfectamente cortados Asombroso y esta es mi favorita el cortador con cuchilla triangular más fácil de usar que hayas visto Harás las mejores rodajas y los mejores cortes que jamás hayas hecho extra finos y perfectos Adquiere ya Nicer Dicer Plus al increíble precio que aparece en pantalla En esta oferta única recibirás la tapa principal con el botón de limpieza el envase transparente tres bandejas con doble cuchilla de distintos tamaños y formas el accesorio para cortar gajos el protector la tapa y el libro de recetas y con un pequeño suplemento te incluiremos el pelador la cuchilla triangular para rodajas y el rallador para gratinar pero espera que aún hay más si llamas ahora y adquieres el set de accesorios te llevarás de regalo dos litros y medio de aceite de oliva virgen extra procedente de la comarca de Osuna de la marca 1881 que elabora este exquisito aceite con oliva soji blanca manzanilla y lechín llama ya puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés este producto y muchos más en la tienda en casa.es o en nuestro catálogo pídelo ya su reacción ha sido no hacer nada no hacer nada señor Rajoy y ese es el problema usted no tiene autonomía política para hacer nada y esa falta de autonomía ha llevado la crisis política a una situación insostenible le pido señor Rajoy que renuncie que lo deje le pido señor Rajoy que renuncie que lo deje le pido señor Rajoy que divita porque creo que es lo mejor para España y para los españoles será nuestro segundo interrogante es justo que Rubalcaba le pida la división a Rajoy pero antes pero si es el personaje más siniestro de la política española después después pero siniestro después señor Arbiol después después hablaremos que el tema estaba situado ahora en esa izquierda y esa derecha me gustaría que que os quitarais vuestro caparazón de de idea que tenéis que decir y pensarais y dijerais aquello que veis en este momento sería interesante ah pues yo se lo digo yo se lo digo yo lo he dicho yo lo he dicho yo lo he hecho así totalmente yo estoy convencido yo se lo digo lo que le he dicho estoy absolutamente convencido de ello o sea el señor Rafael lo pedía que son los dos no claro y los dos son coniventes y que la situación continúe serán coniventes y más con la última noticia del señor Rajoy de mantener el bipartidismo como fórmula de mantener la democracia en España lo cual ya me parece kafkiano absolutamente kafkiano Rafael esto es de cánovas a sagasta de sagasta a cánovas y el el zafarí que bien guardado que es el consejo que don Alfonso XII le dio a doña María Cristina le dijo crista de cánovas a sagasta y de sagasta a cánovas y el tararí que te vi bien guardado esto hay que guardar mire no tienen perdón de Dios porque entre todos la mataron y ella sola se murió el problema que tenemos en España es que la derecha y la izquierda a veces es difícil saber quién es uno y quién es otro y entre Rajoy y Rubalcaba hombre Rubalcaba está pelado está pelado por arriba como yo tiene un aeropuerto aquí en cambio don Mariano Rajoy tiene aquí una pequeña calva que igual lo escogen papa y ya la hemos poeciado pues está bautizado este señor tienen la misma responsabilidad porque el problema no es de ellos es el sistema es el sistema el que se está yendo a hacer puñetas es el sistema ese que consagra el patrón oro por encima del patrón trabajo el patrón banca y especulación por encima del valor esfuerzo dedicación creatividad a estos tíos les da exactamente igual si ahora entre aquí parimos una idea yo que sé una vacuna milagrosa ¿sabe lo primero que preguntarán? ¿esto es rentable? ¿esto da dinero? no pensarán que hay valores que se pueden calcular al margen de la bolsa pero que son los valores que en definitiva son los más importantes por lo tanto don Carlos que les den morcillas a los dos bueno vamos a ir por este lado después de las llamadas porque si no veo que no vais a hablar si no os doy la palabra cosa que no extraña señor Boada es usted muy yo ya de Ramón ya me lo creo pero es que usted es muy educado demasiado educado bueno puede que sea un defecto pero intervenía don Miguel Jiménez y tendría que escuchar lo que dice ¿no? Ramón no es educado Ramón no es educado ya es educado por principio o sea él sabe estar en el debate de hace un tiempo vamos al teléfono cuando nos pongamos ya para allá ¿qué pasa señor Boada? somos como si vaya pensando si vaya pensando vaya pensando si es la izquierda o la derecha la que nos ha llevado porque alguien nos habrá llevado no creo que nadie haya sacado un billete para llegar aquí por propia iniciativa seguro seguro en Salamanca tenemos a Isabel buenas tardes Isabel hola buenas tardes adelante de Salamanca vamos a ver buenas tardes mire me llamo ¿sí? ¿me escuchan? si le he escuchado perfecto adelante muy bien mire me llamo Isabel Santiago he ejercido un cargo político durante ocho años he sido concejal en un ayuntamiento bastante importante de Salamanca concretamente del ayuntamiento de Santa Marta de Tormes no estaba ni por un partido de izquierda ni por un partido de derecha así que es cierto que estuve gobernando con el partido socialista del español tengo que decir bajo mi punto de vista que quien nos ha llevado esta situación es tanto primero la izquierda luego la derecha o al revés viceversa el señor Rubalcaba no me merece ninguna confianza estoy de acuerdo con lo que le decía el señor que está la segunda a la derecha es que no recuerdo su nombre disculpenme estoy totalmente de acuerdo con él pero así como el señor Rubalcaba no me merece ninguna confianza tampoco me merece ninguna confianza el señor Rajoy no está bien después de todos los casos que se están viendo que no sé si serán ciertos o no serán ciertos porque para eso están los juzgados y los tribunales quien tienen que decidirlo yo creo que hay que empezar a pedir responsabilidades políticas primero la señora Ana Mato debería dimitir por vergüenza el señor Rajoy debería tomar medidas otros cargos políticos que presuntamente han estado implicados en ese tipo de casos deberían dimir los que hemos ejercido cargos públicos todos hemos tenido tentaciones todos hay que saber decir no hay que ir con la cabeza muy alta y muy abierta y estar dispuesto a todo pero saber decir no yo dimití dimití de mis cargos porque me hacían votar en un convenio urbanístico que para mí no era de recibo con lo cual dimití dinero tan a gusto para mi casa y yo cobraba 400 euros al mes quiero decir desde aquí que todos los políticos no están corrompidos hay políticos buenos políticos malos y políticos regulares pero tenemos que hacer algo por este país de verdad muy bien pues muchas gracias por llamarnos muchas gracias por explicarnos también esa historia que usted conoce muy bien padre Benito de Castilla y Leonqueta buenas tardes no está pues seguimos adelante por este sector pues mire yo no creo en la maldad intrínseca de los señores que nos han gobernado desde la muerte de Franco hasta aquí creo que sería un error pensar que todos han pasado por por Moncloa o por el frontispicio para hacernos la vida peor lo que sí creo es que todos los administradores de la costa pública en España se han equivocado en un tiempo en otro y son los que nos han traído hasta aquí el análisis se debe hacerlo muy profundamente Ramón un momentito vamos a ir a público porque hay un problema técnico me dicen hay un problema técnico volvemos enseguida lo arreglan y volvemos enseguida lo cuento luego otra vez lo mismo Dura con línea directa Matías Prats firma recambios originales de varios talleres línea directa te garantiza las reparaciones y siempre utilizan recambios originales y es que solo los grandes trabajan así y además tienes un todo riesgo a precio de terceros 902-123-955 también te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar 902-123-955 línea directa lo tiene todo pero por mucho menos su habitación una secadora una segunda luna de miel perderme ¿y usted? ¿qué haría con un crédito de hasta 3.000 euros? solicítelo en Cofidis con cero gastos de apertura y en cómodas cuotas llame al 902-520090 Cofidis el dinero directo el caldo gallina blanca ha cambiado porque le hemos quitado la prisa y es que cuando un caldo se hace de prisa la olla es una lucha el apio insulta al pollo las zanahorias y los puerros ni se habla ahora al nuevo caldo gallina blanca le añadimos 3 horas a fuego lento y la olla es una danza de ingredientes naturales el pollo se abraza con las verduras las zanahorias le escriben poemas a los puerros las cebollas lloran de emoción y así hacemos nuestro nuevo caldo casero gallina blanca ahora 100% natural y cocido a fuego lento durante 3 horas nosotros ponemos el tiempo y tú lo disfrutas nuevo caldo casero gallina blanca casero como yo quiero gallina blanca saca el cocinero que llevas dentro triple lo monaco colchón elegido producto del año 2013 triplica la garantía de tu descanso con el confort del visco la firmeza del látex y la temperatura del airflow y lo celebramos garantizándolo por 10 años todo en un mismo colchón y a un precio excepcional desde 12 euros al mes llama al 984 14 14 el mejor cine español en las tardes de intereconomía televisión este sábado a las 4 esto es un atraco la historia de una banda de atracadores terriblemente chapucera con Antonio Ozores Juanito Navarro Alfonso del Real y Flavia Zarzo esto empieza bien bien empecemos ustedes están ahí que es la calle si si acaban de llegar en el coche descienden ya 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 primer obstáculo una verja metálica esta no la asaltamos tiene 2 metros vamos trepamos por ella yo de pequeño hacía muy bien el rambo no la pueden tocar está electrificada que calan brazo hasta los talones me ha llegado esto es un atraco este sábado a las 4 de la tarde en intereconomía televisión más cine en el restaurante el plató disfrutará de los exquisitos platos de la cocina de Pedro Larumbe con un acompañamiento muy especial el plató de intereconomía televisión con los principales programas de la cadena una receta que no encontrará en ningún otro sitio el plató cada domingo llévate lo que más se lleva con estilo G el nuevo suplemento dominical de la gaceta moda tendencia socio viajes belleza decoración estilo G pídelo los domingos con la nueva gaceta la nueva gaceta influencia probada la tienda de intereconomía presenta en exclusiva la colección de relojes Baccaro una fascinante colección de 7 relojes de mujer diferentes cada uno con un significado distinto y evocador los 7 relojes Baccaro son maquinarias de precisión delicadamente embellecidas con la luz inconfundible de los auténticos Swarovski elements y lo mejor es que ahora estos 7 espectaculares relojes Baccaro pueden ser suyos por un único pago de 59 euros si ha oído bien 59 euros le bastarán para conseguir la colección de los 7 relojes Baccaro esto solo es posible gracias a una oferta especial y estrictamente limitada de la tienda de intereconomía llame ahora al 902-800-800 y disfrute por solo 59 euros del placer de regalarse algo excepcional 7 relojes que llenarán cada uno de sus instantes de atractivo y belleza de 7 formas distintas la colección Baccaro solo en la tienda de intereconomía el próximo domingo en Sintapujos aquí en intereconomía televisión estará con todos ustedes Mario Conde les recomiendo sinceramente que no se lo pierdan sin tapujos domingo a las 10 y media de la noche en intereconomía televisión disculpen eh despido perdón ahora tenemos por delante un tiempo casi infinito para seguir hablando para seguir hablando ahora curiosamente siempre pasan los fallos técnicos cuando hay pensamientos que no son de derecha pero en fin vamos a dar no se le meto a usted no se le meto a usted idea no 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 Rafael a usted nunca le pasa nada nunca le pasa nada nunca todos los días que pongan lo que dicen en el canal catalán lo que me dicen después de esto ya no se me pasa eso es verdad eso también es verdad eso también es verdad venga Ramón vamos no se en que momento vamos a la carga en que momento de mi pensamiento bolchevique ha pasado esto bolchevique anda aguanta el otro no no vamos yo decía yo no creo en la maldad intrínseca de los políticos no creo que nadie que se mete a hacer esto lo hace para hacerlo mal porque quiere hacerlo mal o sea creo que creo que además este país ganaría mucho si empezáramos a dejar de pensar de esa manera si empezáramos a entender que las culpas hay que repartirlas no perdón aquí hay alguien que tiene la culpa si las culpas bueno no las culpas están repartidas las culpas entre quienes están repartidas hombre vamos a ver aquí quien ha gobernado desde el año 1975 la derecha y la izquierda Alianza Popular el PSOE y tal aquí son los que han gobernado ustedes que al final derivó y venía donde venía y derivó en lo que derivó quiero decir aquí han gobernado dos partidos una vez unos y otra vez otros y entonces aquí lo que ha ocurrido es que ha llegado un momento en que eso ha sido tan normal tan natural que nadie ha contado nunca con los demás cada vez que se plantean un debate siempre han desdeñado al otro no con este no queremos debatir no el debate es importante somos nosotros dos no a tres no queremos debatir o sea ha llegado un momento en el que se han creído que solo había una manera de hacerlo claro lo ha dicho Rafael López en esto vamos a estar de acuerdo que Mariano Rajoy se vaya a un periódico tan importante ha sido en el New York en el Economist a decir que la solución en España solo pasa o siempre pasa o debe pasar por el bipartidismo no hace más que un retrato del pensamiento que tienen unos y otros porque mire en este momento el Partido Popular ganaría las elecciones con cinco puntos menos pero ganaría las elecciones y el Partido Socialista no despega es decir Mariano Rajoy perdería la parte del desgaste corrupciones etc y el señor Rubalcaba no es capaz o sea no hay una alternativa ahora mismo el Partido Popular tiene enfrente a un Partido Socialista que ni siquiera es alternativa del gobierno entonces tendríamos todos la culpa porque los ciudadanos van a volver a votar bueno aquí hay una cosa que está diciendo los ciudadanos que votan los que apoyan unos y otros los mismos partidos y luego permíteme que le diga una cosa y perdóname uno cuando ve a Rajoy y ve a Rubalcaba como nos ha puesto usted ahora mismo piensa no nos hay mal listo la versión deluxe hay alguien más hay versión deluxe o no hay versión deluxe pero vamos a ver yo creo que Rajoy a lo largo de toda la historia política ha demostrado que es una persona seria y que intenta hacer las cosas razonablemente bien vamos a ver cuando tú criticas Ramón el bipartidismo yo quiero recordaros que seguramente el país del mundo donde la democracia es menos imperfecta o sea es de las más desarrolladas que es Estados Unidos en Estados Unidos existe el bipartidismo yo no estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo nada de acuerdo nada de acuerdo con esto que votación hay en Estados Unidos cuánta gente vota vota pero es el sistema democrático seguramente más transparente que hay dentro del partido republicano hay diversas tendencias y dentro del partido demócrata las hay llamarnos ante las seis sino que están institucionalizadas por el contrario conforme al estatuto del partido popular no se admite y usted lo sabes bien y tú lo sabes bien no se admiten tendencias de ningún tipo tú tienes dentro del partido conservador dentro del partido republicano unas tendencias más conservadoras y menos conservadoras y van desde los conservadores del Tea Party hasta los liberales No, no, no allí está institucionalizado y tienen su lugar dentro del partido pero hay corrientes cosa que no pasa en el partido popular pero pasa menos en el PSOE pero pasa menos en el PSOE oye yo soy alcalde yo soy militante del partido popular y yo no coincido en el 100% como supongo que a ver las personas tú no puedes montar una línea dentro del partido pues está prohibido por estatuto es que si yo quiero montar una línea me voy a otro pues es lo que te obliga me parece en el sentido común a mí me lo parece que sí a mí me va a decir que sí pero yo creo disculpar pero disculpar pero el día que yo el día perdona el día que yo no estoy de acuerdo que lo estoy en la mayoría de cosas pero si yo algún día no estuviera de acuerdo con en general lo que defiende mi partido o me iría a mi casa o me iría a otro partido a otro partido o a otro partido dejarme una aportación dejarme una aportación pero quien no está de acuerdo con su partido se tiene que ir a casa yo creo que cuando se habla de esto habría de dos fenómenos una cosa es la crisis y otra cosa es la corrupción y creo que es distinto el análisis de una y de otra en cuanto al tema de la crisis yo estoy muy de acuerdo en que la crisis solo la pueden provocar aquellos partidos que han gobernado en este caso pues PSOE y PP lo han gobernado porque se han alternado en el bipartidismo que existe en este país y CIO y PNV cuando gobernaban en coalición pero vamos a ver sí pero la parte principal del poder la tiene el PP y el PSOE entonces el PP del 96 al 2000 por favor déjame Rafael quiero intentar acabar la primera intervención quiero acabar la primera intervención y luego si quieres nos interpelamos yo no estoy de acuerdo en el corte que tú has hecho y en el que ha hecho antes el alcalde para mí el problema de la crisis no surge en el año 2006 la crisis surge a finales del 90 cuando este país apuesta como decía Rafael por el cambio del PIB y se apuesta por la construcción porque ese es un país donde hubo gente que decía construimos más que Francia Alemania e Italia juntos estábamos construyendo mucho y de forma innecesaria y eso era un un crecimiento basado en la pura especulación ahí no había ningún tipo de crecimiento en lugar de aplicar recursos económicos a otras sectores que tuvieron un valor añadido como por ejemplo podría ser no ser la biotecnología o la biomedicina en lugar de esto se apostó por la construcción y ahí contribuyeron en primer lugar los ayuntamientos y los organismos públicos ¿por qué? porque ahí cobraban muchos impuestos y se financiaban para crear todos los servicios públicos lo aceptó o lo toleró el Banco de España y todos los organismos porque el sistema financiero dio cantidades ingentes de dinero a cambio de endeudarse para que la gente comprara e hiciera esa burbuja inmobiliaria y eso surge a finales del 90 con un gobierno del PP cuando se modifica la ley del suelo es cierto que el PSOE con posibilidad no lo cambia y se aprovecha de esto y esos vientos traen estos lodos y en esto creo que todos tendríamos que dejar de ser hipócritas porque poco o mucho conocemos a gente que se aprovechó de esto para hacer su pingüe negocio su compra-venta etcétera y este país vivió por encima de sus posibilidades con base exclusivamente a la construcción perdone déjeme acabar un momento esto por un lado el tema de la corrupción para mí es distinto para mí la corrupción la cometen personas no gente de izquierda o gente de derecha personas que se aprovechan con sus comportamientos de las circunstancias y ahí lo que tiene que ver es que los partidos políticos no depuran a su gente y permiten que en ciertos lugares haya gente que se patrimonializan las estructuras de poder y hacen los tráficos de influencias y todos estos casos que estamos discutiendo pero hoy creo que son personas no de izquierda o derecha sino personas con sus comportamientos habrá un momentito por favor que voy a cogerte llamadas habrá un tercer interrogante esta tarde que va a ir por ahí por los imputados políticos y las guerras que hay en estos momentos en algunos sitios de España como por ejemplo el espionaje a través de micrófonos y vamos a hablar si existe una guerra sucia también entre los diferentes partidos si entre ellos mismos se están delatando filtrando y dando papelitos para cargarse unos a otros vamos con Gloria de Valladolid ¿qué tal Gloria? buenas tardes Carlos adelante Gloria tiene la palabra bueno soy Gloria Postigo de Valladolid les estoy escuchando y ahora estaba escuchando al último ponente y verdaderamente ya me ha quitado muchas de las cosas que iba a decir pero sobre todo lo que hemos perdido en este país ha sido la vergüenza pero la hemos perdido por nuestros políticos porque teníamos un sentido de Estado un sentido de responsabilidad un sentido de la moral y verdaderamente la hemos perdido pero ¿quién nos ha educado así? el sistema educativo el sistema político todos ellos se han conformado para que todos tengamos derecho a todo todos nos vanagloriamos de que ganamos dinero de que somos de que tenemos pero nos hemos olvidado de la base primordial que es de los valores hay una cosa que es que los políticos tienen que dar ejemplo de firmeza tienen que dar ejemplo de moralidad tienen que desmontar todo este business que se han montado y ya no digo de dos partidos son todos lo mismo y me da lo mismo de la ideología que sean los nacionalismos ¿por qué tenemos que permitir que unos pocos votos nos tengan danzando del tingo al tango? ¿por qué lo tenemos que permitir? hay que darles voz mira de acuerdo hay que permitirles lo justo irrazonable pero lo que no se puede tener es unas listas cerradas y una inmoralidad que no sé cómo esto va a acabar pero nos están desencantando muchas gracias muchas gracias Gloria en Asturias Fidel ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes adelante tiene la palabra Fidel bueno vamos a ver y yo pienso que el planteamiento que hace usted del tema si Rajoy o Zapatero son los causantes de la crisis es un poco simplista yo creo que esto viene desde muy lejos del sistema mismo es decir el sistema está estructurado sobre dos partidos que se alternan y no toman las medidas necesarias para evitar todo este debacle en la que estamos porque la crisis no viene de ahora es de los años 90 cuando se legalizó la economía sobre el ladrillo etc entonces ahora ha saltado todo esto para mí me da la impresión de que hubo una especie de 11M pero mediático ya ya mediático también es una idea que transmite aquí se lo agradezco Julia de Cantabria ¿qué tal? buenas tardes hola buenas tardes adelante tiene la palabra bueno pues yo pienso que la izquierda siempre que ha gobernado a España ha dejado el país hecho un erial acuérdense de los escándalos del gobierno de Felipe González se llevaron hasta el dinero del colegio de huérfanos de la guardia civil y bueno y de Zapatero que decir la bancarrota total es que es increíble pero claro la izquierda solo sale a la calle cuando gobierna la derecha y los sindicatos lo mismo y bueno y yo también lo que tengo que decir que estoy bastante desconforme con el señor Rajoy y en cuanto los recortes todos sabíamos que tenían que llegar pero si hubieran empezado por ellos dando ejemplo la gente lo asumiría un poco mejor y claro luego ya lo del señor Bolinaga vamos es vergonzoso doloroso y es es increíble es increíble yo todavía recuerdo cuando juró el cargo hace un año que les dijo a los de Bildu dice yo a ustedes no les debo nada y yo me puse orgulloso y digo pero donde y ahora que donde han quedado esas palabras muy bien pues también muchas gracias en directo 902 040177 si quieren participar con nosotros ha salido esta tarde en esta mesa en alguna ocasión este bipartidismo miren como se expresaba Rajoy en un posible panorama español sin los dos principales partidos el partido popular y el PSOE en España hay dos grandes partidos que son los que prácticamente se han turnado en la responsabilidad de gobierno desde 1977 un país que no tiene un sistema de partidos con sus defectos con sus problemas y con todos los inconvenientes que pueden generar y con los errores que pueden cometer esos partidos pues puede caer en derivas que no son deseables de hecho pues los países con mayor estabilidad y donde mejor está organizada la convivencia son países con grandes partidos que se turnan en el poder y cuando eso desaparece pues aparecen otras cosas distintas España por el momento tiene la suerte de no tener como ocurre en otros países de la Unión Europea partidos perdónenme la expresión estrafalarios que en España la situación de los partidos insisto con todos sus problemas y dificultades es razonable y siguen teniendo el apoyo de los ciudadanos más clarito el agua el señor Rajoy está diciendo no, no, no si en un país no hay unos grandes partidos ese país no va a ningún sitio nos está hablando que este país necesita a los dos grandes partidos al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español ¿será acaso que es que lo quieren todo para ellos? vamos a ver don Carlos lo que sucede es que nos quieren hacer creer que sin ellos no podemos vivir y es al revés son ellos que no pueden vivir sin nosotros mire los partidos son como las herramientas de una caja de herramientas usted necesita un berbiquí usted necesita un martillo usted necesita una sierra de calar que no creo pero en fin y usted va y utiliza el instrumento que necesita y cuando aquello se ha roto o se ha estropeado lo tira mira de arreglarlo y compra otro nuevo había un individuo calvo de funesta memoria llamado Vladimir Ulyanov Lenin que decía el partido lo hacía así el partido es el motor de la sociedad mentira los partidos son el reflejo de una sociedad tenemos una sociedad conformista y los partidos son conformistas son mire usted pancistas van a llenarse la panza este tipo de partidos no es conveniente para un sistema en el que la gente pretenda vivir con dignidad me dejará defender los partidos a mí porque soy el único de la mesa luego luego Xavi que tú tienes vara de mando la única vara que tengo yo es la de San José no me vengo a referir que es menester hacer una una reforma en profundidad porque no es que la gente esté harta de la política está harta de esta política no es que la gente está harta de los partidos está harta de determinado funcionamiento que demuestran los grandes partidos cuando el presidente del gobierno de España acabo enseguida hago como el cañas y acabo tres horas más cuando el presidente del gobierno de España dice no mire usted es que pues mire es el bipartidismo pues está muy bien dices hombre está muy bien que no hay más hay la tira de partidos yo oido cuando voy a matar ves ahí un montón contra más libertad de expresión existe más se enriquece la sociedad vamos a ver yo que no he acabado Xavi se me ha hablado acabo enseguida déjame que haga un corolario que después el señor Graciano me llama y me dice que son muy largas las exposiciones hombre quien lo dice quien lo dice el que quiere crear un coto cerrado a dos se está perdiendo la orgía que es mucho más entretenida mire vamos a ver el sistema bipartidista tiene muchos defectos muchos defectos pero yo creo que es bueno que en este país hayan dos tres partidos tres grandes partidos que canalicen la mayoría de la opinión de los ciudadanos de España de este país ¿por qué? es cierto porque yo lo creo porque yo lo creo ahora daré argumentos ahora daré argumentos sí que es cierto que en estos momentos el espectáculo que se está dando por parte de determinados individuos que al final lo que hacen es empañar la imagen de todos los partidos o de los principales partidos políticos es una imagen lamentable y la gente está hasta las narices de los partidos políticos es verdad pero es el sistema de los partidos políticos o de algunos partidos políticos mire de los partidos políticos importantes en Cataluña con Barsan y Unión Partido Socialista Partido Popular en el conjunto en España Partido Popular Partido Socialista o sea de todos de todos los que han gobernado de todos los que han gobernado pero aún siendo imperfecto el sistema yo creo que es el más estable ¿qué queremos? llegar a lo que pasó en Italia o lo que ha vivido Italia en los últimos años que hay 14.000 partidos que aquello no hay quien lo gobierne que aquello es un auténtico vamos a ver una orgía como tú decías yo creo que eso no es lo que necesita España lo que necesita España es un Partido Popular fuerte que yo creo que lo tenemos más allá de las dificultades que estamos viendo en estos momentos necesita un Partido Socialista fuerte que tenga las ideas claras y no que en Cataluña diga una cosa en el País Vasco diga otra y en Andalucía diga otra una izquierda unida un partido de los antiguos comunistas relativamente fuerte yo creo que esto y después las demás opciones evidentemente que sí pero lo que menos necesita este país en las actuales circunstancias es un vamos a ver una merienda de 15 partidos o de 20 partidos donde ahí no se aclare absolutamente nadie y en donde no se pueda gobernar los partidos clásicos y los grandes partidos tienen que rectificar tienen que rectificar pero es la mejor de las soluciones yo estas declaraciones estas declaraciones que ha hecho señor Rajoy a Economist me parecen gravísimas me parece mucho más grave de lo que está sucediendo ahora porque de aquellos polvos estos lodos el bipartidismo consolida la corrupción porque yo me lo hago yo me lo como soy como Juan Palomo ¿vale? segundo envolverse en la bandera demócrata que se envuelve el señor Rajoy para asegurar que todo lo que está fuera de los dos grandes partidos son partidos estrafalarios eso no lo ha dicho así eso lo ha dicho literalmente ha dicho que pueden aparecer partidos estrafalarios no, 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 no por lo tanto está diciendo que fuera del partido popular y el partido socialista el riesgo lo dice literalmente es que surjan partidos estrafalarios como han surgido en otros lugares en Italia no, perdón, perdón es que me parece que envolverse en la bandera de la democracia para hacer esa afirmación me parece de los mayores totalitarismos expresión totalitarista que he conocido siguiente es un canto a la partidocracia es el culto al partido y además a un partido de listas cerradas un partido de disciplina única donde el principio constitucional de la democracia no existe porque como tú bien sabes estatutariamente se prohíben las tendencias igual que el partido socialista pero yo digo lo que quiero no, pero no existe te tienes que marchar te tienes que marchar si a ti no te gusta te tienes que marchar como si a mi no me guste estar aquí me levanto y me voy y no vuelvo quiero continuar o no me gustó el fútbol pues no voy al campo de fútbol quiero continuar para entender la afirmación que ha hecho el señor Rajoy de que la democracia española queda reconducida a dos movimientos que están absolutamente en este momento quemados quemados que tienen suspensos que no aprueban por encima del 2 o del 3 ninguno de los dos partidos ninguno de los dos líderes es una afirmación de una insensatez que realmente cuando la oí no podía llegar a creer que eso había salido de un hombre cualificado preparado que yo reconozco su cualificación y su preparación haber hecho esa manifestación pero por segundo ¿por qué? segundo ¿por qué dais? te das por aludido ¿tú te imaginas? ¿tú te imaginas? yo me doy por aludido porque a mí a mí a mí no sé te pregunto ¿es estrafalario un partido como el mío que defiende la vida la familia raíces cristianas y la unidad de España? ¿es estrafalario para el Partido Popular? ¿es estrafalario para el Partido Popular? esas ideas no pero seguramente el partido que no tiene el apoyo social pero si nadie ha dicho de ti no, no es que el señor Rajoy lo que ha hecho y ahora ya entendemos muchas cosas y ahora ya entendemos muchas cosas es por ejemplo para presentarse a las elecciones un movimiento ciudadano un movimiento político recién creado no se puede presentar porque necesita unos avales determinados ¿no es culpa de Rajoy? ¿cómo que esto no es culpa de Rajoy? ¿es culpa de Rajoy? pero vamos a ver la medida electoral está así esta es una modificación consensuada con el Partido Socialista yo creo que hay gente que quiere hablar Rafael son coniventes creo que hay gente que quiere contestar sus argumentos que lo vamos a hacer ahora voy a coger unas llamadas y ya contestamos los argumentos del señor Rafael López Diegues Rosario de Málaga ¿qué tal? buenas tardes hola buenas tardes adelante desde Málaga pues la pregunta es ¿quién no ha llevado esta situación? pues la situación no ha llevado la izquierda la derecha izquierda yo no tengo al PSOE de ahora como un partido de izquierda lógicamente no entonces por eso se ha quedado y eso Ramón ya lo ha hablado muchas veces que se ha quedado con cuatro millones y pico de votos menos ¿no? porque es que la política que están haciendo tanto Rajoy como Rubalcaba es una política vergonzosa se está quedando con las personas nos están engañando nos están toreando son corruptos porque en cuanto sientan el culo en el asiento no hay un Dios que lo eche buenas tardes buenas tardes Rosario en Tarragona Ana ¿qué tal? buenas tardes en el tiempo que llevamos en democracia quien realmente ha gobernado más han sido la izquierda por años y lo que sí está claro es que nos ha llevado siempre absolutamente a la ruina bueno lo de Zapatero ya no tiene nombre eso de Zapatero ha sido el peor presidente de toda la democracia pero de lejos luego Rajoy ¿qué ha pasado? pues que ha decepcionado a muchísima gente porque nos estamos dando cuenta que realmente lo que hacen es defender el sistema y van a pachas entonces claro aquí está la gran decepción de la ciudadanía es una connivencia es verdad es una connivencia total y es una lástima pero bueno quien nos ha llevado al desastre y quien nos lleva siempre al desastre porque no tienen ni idea es la izquierda esto es lo que dice Ana de Tarragona siempre es la izquierda la que nos lleva al desastre en directo es un programa para que ustedes participen tienen diferentes vías de comunicación una es el teléfono también las redes para que ustedes puedan expresarse y que nosotros después leemos y que también comentamos con el equipo José Luis de las Palmas ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes adelante yo opino sobre la pregunta que ustedes hacen que el principio de todo viene en la constitución en la constitución se crearon 17 autonomías 17 chupósteros que están viviendo del presupuesto y haciendo que España gaste 160 180 mil millones tirados a la basura cuando esos recursos para pagar la deuda que tenemos y que nos han dejado los distintos partidos porque ellos han sido culpables en los dos sentidos de todo lo que tenemos hoy y pagamos como yo que ya soy jubilado pagamos por todos es la opinión de ustedes pero que reflexionen los partidos que se miren en el ombligo y que no nos creen que comulgamos con ruedas de un bolino muchísimas gracias gracias a usted por llamarnos venga seguimos en la mesa Rafael ha dicho una palabra adelante Ramón bueno yo coincidiré con muchas cosas de las que ha dicho Rafael aunque el objetivo finland no fuera el mismo pero una de las razones fundamentales por las que la gente quiere que los grandes partidos escuchen la voz de la calle es porque ven que están inactivos en lo que a la gente les importa mire esto solo va a cambiar la gente esto solo va a cambiar cuando hay unas próximas elecciones y esos 4 millones de ciudadanos de izquierdas sigan sin ir a votar al Partido Socialista porque sigan considerando que no les representa y el techo electoral del Partido Popular baje como no le ha pasado nunca hasta ahora porque el Partido Popular siempre tiene los mismos votos depende mucho más de que vayan a votar sus seguidores el Partido Socialista que el Partido Popular el Partido Popular solo tiene que esperar además el Partido Popular luego tiene un problema tiene que ganar por mayoría absoluta para poder gobernar porque le cuesta mucho trabajo hacer pacto con ninguno de los otros partidos claro que es verdad que 30 partidos es un follón claro que es verdad este es el gran problema claro es el gran problema el problema que tiene el Partido Popular gravísimo claro, claro, claro y el problema que tiene España pero por qué lo tiene pero por qué lo tiene claro que sería un lío 20 partidos en el Parlamento pero lo primero que hay que hacer es quitarle las mayorías absolutas esto es lo primero que hay que hacer o sea, es necesario y todo el mundo que llama en sus discursos dejan la misma impronta mire, queremos políticos que se presenten a elecciones en listas abiertas que podamos poner una cruz en el señor al que votamos y no nos encontraríamos como está pasando en la ciudad de Madrid en que hay una alcaldesa y un presidente de la comunidad que no les ha elegido nadie que están ahí no sabemos cuántos les han votado en la lista no sabríamos en qué puesto ocuparían si la gente hubiera puesto una crucecita y luego una cosa fundamental oiga, 8 años y a casita limitación de mandatos porque si no esto lo que hace es crear eso que llamamos la casta política y quieren que están por encima de todos los demás mire, de verdad en todos los partidos hay gente muy inteligente y gente muy buena y gente que se deja el pellejo y desgraciadamente la mayoría de las veces no son los que llegan ¿ustedes recuerdan cómo llegó Zapatero a la Secretaría General del Partido Socialista? 7 votos 7 votos y nadie sabe quién era una cosa era un político que llaman con perdón se llaman los políticos culeros los parlamentarios culeros que estaba allí desde que era un crío ahí sentaba prendiéndose todo el mecanismo que necesita para hacerse acólitos y conseguir llegar a donde llegó y llegó una persona ustedes creen objetivamente sin insultos que Zapatero era el hombre más inteligente el más preparado que tenía el Partido Socialista para terminar esa pregunta retórica pero escucha no solo la nación el propio partido en el Partido Popular pasa un poco de lo mismo no siempre llegan los mejores llegan los que conocen más el cómo hacer no quiero hablar de trepas pero es un tipo de gente determinada mire la gente necesita primero que se les oiga la gente no quiere meter un voto en la urna y durante cuatro años no poder hacer nada por eso la gente sale a la calle y presentan leyes legislativas populares por eso salen a la calle a protestar por eso quieren que les escuchen porque aquí lo que ha habido sobre todo ha sido sordera infinita han llegado al poder unos y otros tengo la manera absoluta paso el rodillo y se terminó desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande mire en Madrid se hizo un parque que era el Parque Tierno Galván yo creo que Enrique Tierno Galván merecía un parque estoy convencido de que no merecía le hicieron el parque a Enrique Tierno Galván durante los años que hubo un ayuntamiento socialista estuvo cuidado cuando apareció el señor Álvaro del Manzano dejaron de limpiar los matojos del parque cosas tan absurdas como esas pero tú crees que es verdad te lo aseguro es un lugar abandonado en el sur de Madrid donde no va nadie ni pasea nadie porque allí había un auditorio había una serie de cosas que no se han usado solamente por eso lo pongo como pequeño ejemplo estoy seguro que llamarán muchísimos dirán pues en mi pueblo llegó el alcalde hizo una rotonda llegó el otro y la cambió hasta esas cosas ha llegado la pelea y desde luego no vamos a ningún sitio si la política de unos y de otros es echarle la culpa al que ha venido antes cada vez que no tienen respuesta dicen la culpa es de aquel mire Zapatero lo hizo mal sí rematadamente mal por eso cuatro millones de ciudadanos no votaron al Partido Socialista en las últimas elecciones ¿quién ha cogido el barco? Rajoy si el barco se hunde ahora la culpa ya no es de Zapatero ¿quién lleva el barco? Rajoy si el barco se hunde la culpa será de Rajoy vamos a hablar de Zapatero con mucho que Zapatero hiciera las cosas mal rematadamente mal peor imposible oye yo creo que que Rajoy en ningún momento yo no lo he oído se ha querido sacar responsabilidades encima él dice que está gobernando en una situación muy complicada que está tomando medidas que no le gustan pero que son las medidas las únicas posibles para poder salir de la tormenta en ese barco perdona que tú te referías pero es que lo que estás diciendo yo no creo perdona déjame acabar perdonad pero es que disculpad pero es que he decidido algunas cosas que las dais por buenas y no son así o sea el PP perdona está aplicando un programa político con el que no se presentó las elecciones de arriba una parte abajo bueno la parte que de arriba abajo no se presentó son políticas contrarias al programa político con el que hagan las elecciones yo creo que eso ya demuestra que esta democracia tiene una cierta debilidad segundo cuando tú defendías el bipartidismo yo creo que es que decir que el bipartidismo y compararlo con Italia como si Italia fuera un gran problema bueno compararlo con otros partidos compararlo con Israel por ejemplo en Israel hay mucho mucho pequeño partido y hay gobierno y hay gobierno y hay gobierno de constitución o en Dinamarca este bipartidismo disculpa y en esto coincido con Rafael es que lo que está llegando es que una serie de políticos se han convertido en profesionales de la política tienen una serie de privilegios han copado zonas de poder y no las quieren abandonar y eso impide perdón y eso impide que un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos que es a participar en la actividad política no solo votando sino participando tiene que hacerse forzosamente a través de un partido político que tiene unas estructuras de cúpula que impiden que la gente pueda subir salvo que salvo que comulgues con lo que dicen de la cúpula eso es una democracia muy imperfecta ha hecho que este sistema sea perfecto yo lo que creo que es el menos malo y si que coincido y si que coincido en que estamos en un momento en donde la clase política ha perdido la confianza de los ciudadanos en donde los grandes partidos tienen o tenemos un problema de confianza muy serio en donde el hecho de que cada día aparezcan casos de corrupción casos de escuchas y de espionaje etcétera eso lo que hace es perder la confianza y más ¿cómo lo tratáis? ¿cómo lo tratáis? porque si dimitiera la gente no, pero perdona vamos a ver no divide nadie ni del partido socialista ni del partido popular ni de Comerciencia y Unión ni de Izquierda Unida es que ha dicho nadie por tanto no es un problema señor Albiol es que hay un yo a ver no me quiero meter en esta no me quiero meter ni no me voy a meter voy a poner una que me voy a meter y no quiero no hay unas unas imágenes de una méritos para papa méritos para papa méritos para papa si va a quedar vacante si finalmente va a quedar vacante la silla no se meta conmigo si va a quedar la silla vacante si vamos a conseguir no pero hay unas palabras de una joven socialista Beatriz de Talegón que sin duda alguna son un ejemplo de frescura de decir bueno señores vamos a hacer las cosas de otra manera y ella pone un ejemplo claro y han llegado y se han disparado en todos los medios de comunicación y yo creo que la gente quiere esto creo que es importante que esta familia socialista se plantee donde estamos y aprovecho también para deciros que me sorprende mucho como pretendemos remover la revolución desde un hotel de cinco estrellas en Cascais llegando en coches de lujo me pregunto de verdad si nosotros podemos darle a los ciudadanos una respuesta cuando vosotros líderes políticos les decís que los entendéis que sufrís porque somos socialistas de verdad sentimos ese dolor aquí dentro de verdad podemos entender lo que estamos pidiendo al mundo desde un hotel de cinco estrellas de verdad estamos preparados para dar esa imagen al mundo de verdad te insiste Beatriz de verdad dice y estas palabras que pasará con ellas pasarán de largo pasarán a la historia de los archivos de la televisión no pasará nada esto es lo que nos tenemos que preguntar si nosotros queremos políticos que pasen que pasen cosas que pasen cosas nuevas que se adapten a situaciones nuevas como cada uno de nosotros nos tenemos que adaptar cada día a las situaciones que nos toca vivir voy a dar la palabra pero tengo en Madrid por cierto es una tarde de muchas llamadas muchas gracias de verdad de verdad muchas gracias Ben de Madrid que tal buenas tardes hola buenas tardes adelante tiene la palabra si gracias Carlos mira vamos a ver en realidad yo creo que la situación en la que en la que hemos llegado es culpa de ambos partidos porque no cabe ninguna duda que los dos los han hecho lo han hecho bastante mal en cuanto a la deuda privada permitiendo a las comunidades unos gastos unas inversiones tremendas innecesarias y en cuanto a la deuda privada pues ha sido incentivada por la apariencia de una clase empresarial especulativa pero Carlos por favor porque es que llevo varios días llamando y no he tenido la oportunidad de entrar yo quería únicamente hacer constar que los ciudadanos de este país tenemos claro que la política no está siendo ejercitada por partidos políticos sino mafias de ladrones siendo el capo más destacado en mi opinión también siempre nada más que la mía José María Alnard bajo cuyo mandato se abrió la puerta a la corrupción y últimamente yo le digo a usted que tenga un día un espacio bajo el título que ha hecho España para merecer esta calamidad de gobierno de gente tan simple tan tonta tan ineficaz tan mentirosa y tan ladrón con esto termino gracias Carlos bueno creo que gracias bien creo que no comparten en la mesa su opinión o esta persona es muy joven o tiene mala memoria porque claro antes de que llegara a zonar que yo creo que lo hizo bastante bastante bien hubo guerras en Roldán la última etapa de Felipe González en Osir Serra un momentito una llamada un momento por favor no me he olvidado señor Jiménez José María de Alicante que tal buenas tardes muy buenas tardes don Carlos lo primero darle la enhorabuena por muy buenas tardes don Carlos buenas tardes adelante adelante lo primero darle la enhorabuena por el programa y por los contenturios todos son el 10 no se le puede dar el 11 pues el 10 gracias pero bueno yo voy a voy a plantear los siguientes interrogantes ¿cuántos pantanos se han inaugurado desde que estamos en democracia? si si ninguno bueno después ¿se acuerdan de aquel anuncio en blanco y negro que nos echaban en los años 60 70 y pocos en el que había un semáforo que estaba en rojo se supone que estaba en rojo y habían una serie de vehículos en punto muerto sin parar de dar acelerones esperando que se pusieran verde para salir entonces decía una voz usted España no puede usted si puede pero España no puede de alguna manera el Estado no aumentaba la recaudación con el gasto de los carburantes no es cosa de lo que pasa ahora ¿eh? y después ¿cómo otra interrogante ¿cómo como pudimos vivir tantos años sin sin hacer ni siquiera la declaración de la renta? en cambio ahora ya saben ustedes como nos cambió la película después otra cosa ¿cuánto cuánto nos hemos gastado en elecciones en todos estos años de democracia? ¿por qué en vez de a cuatro años ¿por qué no lo hacemos a cinco años? como decía el otro día en una pequeña tertulia que tenemos unos amigos dice total van a hacer lo que quieran en vez de votar cada cuatro años cada cinco años José María creo que le quieren contestar a usted lo último ¿sabe usted el otro día cuando cerramos la tertulia que hacemos semanal lo que dijo uno de los presentes dice lo han hecho santo ¿saben a quién me refiero? al caudillo y después ¿se puede vivir sin autonomías? ¿por qué no hacer solamente elecciones locales y nacionales? y dijémonos de cuentos José María ahora sí porque creo que quieren contestarle a usted creo que quieren contestarle a BEM creo que también quieren hablar de las palabras de Beatriz tenemos todo eso por delante en 30 segundos solo en 30 segundos contesta la compra de apartamentos de lujo en Nueva York y Miami es una buena oportunidad de inversión Platinum le orienta cómo hacerlo y le presenta todas las posibilidades los próximos días 4, 5 y 6 de marzo en unas jornadas informativas en Madrid el acontecimiento tendrá lugar en el Hotel Villa Magna y los días 7, 8 y 9 de marzo las jornadas se celebrarán en las oficinas de Platinum de Barcelona confirmación de asistencia en el 93 3, 4, 8, 1 6, 5, 1, 8 lo he dicho que en 30 segundos soy un hombre de palabra y aquí están preparados ellos lanzó a ver qué nos cuentan y qué nos cuentan te juro que son 2 segundos 1, 2 ya está en Italia desde el fin de la guerra mundial hasta el año 90 en Italia 45 años hubo 46 gobiernos es decir no todos los países son iguales Italia se pudo permitir con toda esa mare magnum que tú decías antes más gobiernos que años eso aquí hubiera sido imposible nada más yo quería quería a mí no me dejas hablar Rafael pero no, no, no don Miguel tienes arrinconado su palabra su palabra no, seré muy breve como dijo aquel y sacó el muy de estos 25 folios cañas no, vamos a ver lo de esta chica es que me gustaría hablar de lo de esta chica lo de Beatriz Talag sí, pobrecica mía Angélica del Señor claro, dices pero a ver vamos a ver sí dígalo señor Jiménez Carlos, ven para aquí ven para aquí hijo mío guapo ¿qué te pasa? ¿es prima tuya o algo? no, pero vamos a ver es que ya hace un previo espera que me levante porque me sabe hace un previo que no sabemos a dónde va a ir a parar me imagino que estará dentro del tema que estás midiendo algo que estás haciendo si me vas a medir a mí abre ¿le ha causado impacto en las palabras de Beatriz? no ¿entonces? porque servidor se pasó veintitantos años miserablemente perdidos militando en el Partido Socialista oye, eso tiene su mérito eso ya tiene esto tiene cárcel oye, eso Miguel oye pero Miguel no lo confieses en público no lo confieses en público Miguel no, yo hago explico mis cosas siempre de la manera San Valentín bueno, ¿qué pasa? ¿no tiene razón? no ¿por qué no tiene razón? no, no, no no digo que no tenga razón digo que esto es un déjà vu constante porque yo lo he escuchado tantas veces en congresos federales congresos del PSC en Cataluña agrupaciones de barrio federaciones socialistas ¿qué hacemos aquí? todos y tal y cual y no sirve para nada porque esta chica ha dicho esto y esto sabe para qué ha servido para que mucha gente diga fíjate los socialistas hay que ver todavía queda esperanza pues no, no queda esperanza será esperanza guirre pero no queda más esperanza que esa pero esto es una posición muy pesimista ¿cómo es que no va a quedar esperanza? pues se lo voy a decir a usted porque el pesimista es un optimista bien informado y como yo conozco muy bien lo que sucede dentro de esa casa y conozco muy bien los movimientos que se dan y hablábamos antes no hablabas mucho en el partido socialista no, no y además le voy a decir una cosa rompiendo una lanza en favor del partido el partido popular si en el partido popular no hay corrientes internas en el PSC lo que hay es corrientes eléctricas porque se autorizaron dos corrientes en su día izquierda socialista y otro que crea creo que era canaricultores o una cosa de esta tonta y oiga subvencionados por el aparato ¿qué quiero decir con esto? ¿qué tal como están estructurados los partidos hoy en día? puede salir esta chica puede salir oiga quien quiera no hay arreglo hay que meter mano a eso y limpiar perdón no sé no sé no sé qué fuente es pero lo leí el otro día han aparecido ya tres personas que la han criticado por ser una persona que siempre ha tenido cargos públicos esta chica que ha desmentido que lo ha desmentido por viajar en business que también lo ha desmentido y por tener cargos internacionales que también le dan voy a desmentir que estoy gordo yo para mí pero en todo caso no estoy gordo pero lecciones las gustas muy sencillito el partido socialista popular el tierno galván estuvo también ahí yo fui invitado a la clausura del congreso de la juventud socialista de no me acuerdo que año años 90 y me plantificé allí y dije todos estos de las dos primeras filas imagínese quien estaba allí todos lo que tiene que hacer es dar un pasito atrás y aquellos venirse aquí no me han vuelto a llamar no me extraño era breve era breve pero es un provocador era breve unos pecados muy graves pero muy graves las cosas que se han confesado aquí son gravísimas 23 años el congreso solo ha pertenecido a su propio partido hombre como no puede ser de otra forma y no aspiro a más y no aspiro a más no ha hecho una cosa ha hecho una cosa Ramón antes que yo creo que es muy importante y me gustaría tener la opinión aprovechando que está aquí Xavier tener su opinión muy importante las últimas encuestas están demostrando que los partidos que están despuntando son izquierda unida y un partido de centro izquierda por mucho que se empeñen que es la señora Rosa Díez que también está despuntando bueno yo lo de centro izquierda permíteme que lo duden pero yo hago mi afirmación y lo digo porque no puede ser el centro derecha quien en su programa lleva el aborto las uniones de matrimonios homosexuales lleva la prostitución libre ese señor no está encajado socialmente dentro de la tarta a la derecha no puede estar ese partido por lo tanto está en el centro izquierda socialmente no digo sociológicamente hablando sociológicamente hablando no lo está entonces pero es cierto que está repuntando izquierda unida repunta el partido de centro izquierda repuntan partidos y han llegado a la cámara partidos de izquierda ¿verdad? plataformas ciudadanas pero con un componente de izquierdas y por lo contrario en la derecha no aparece absolutamente nada ¿cuál es el riesgo que estamos asumiendo? el que tú apuntabas el riesgo es que el partido popular para gobernar tiene que jugar a las mayorías absolutas siempre jugar a las mayorías absolutas es tremendamente peligroso cosa que no tiene que hacer el PSOE porque el PSOE sabe que sin mayorías absolutas puede gobernar a favor de Natura porque tiene izquierda unida y todos estos movimientos el partido popular por el contrario no tiene nada y no puede gobernar más que contra Natura porque ya nos demostró cuando tuvo que gobernar en coalición que tuvo que gobernar con los nacionalistas y no olvidemos la frase de Arzayus que decía he conseguido con andar en 14 días más que con Felipe González en 14 años ¿por qué? porque gobierna contra Natura esta actitud de no tener después del partido popular el abismo es un gravísimo riesgo para España que la derecha o el centro derecha o el centro reformismo que ya no sé ni cómo decirlo lo que sois centro reformista liberal ya no sé lo que sois bueno ese riesgo no lo digo en plan pero es que no soy capaz de decirlo ese riesgo que está asumiendo el partido popular es un riesgo gravísimo porque nos condena a o jugar a las mayores absolutas que nos lleva ¿a qué conclusión? el voto cautivo el voto útil el mal menor y en consecuencia ¿qué lleva? al voto con la mano en la nariz ¿eso cuánto puede durar? porque hay mucha gente que ya ha obtenido el partido popular ha obtenido votos de esa gente y esa gente ya está decepcionada unos perdón por concluir unos por materia económica otros por materia de compromisos morales y sociales que tenía contraídos el partido popular que ha incumplido porque el partido popular no solamente ha incumplido esto el partido popular ha incumplido en cuanto que iba a hacer una modificación por ejemplo de la ley del aborto y hoy con el partido popular se han consolidado y se han aquí se han consolidado cerca de 200.000 abortos no, pero no, no pero es que sí han pasado no, no, pero yo voy a dar mi punto de vista han pasado 15 meses y ha sucedido esto entonces ¿cuál es el riesgo que está subiendo el partido popular? vivir a base de mayorías absolutas o gobernar contra naturas y eso es peligrosísimo y la izquierda por el contrario no lo está haciendo la izquierda es mucho más inteligente y mucho más plural y ya termino 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 y termino vocación termino de verdad dos segundos la vocación de fagotizar y canibalizar del partido popular y no dejar que haya nadie que pueda aflorar va a pasar una factura a España de la cual solo será responsable el partido popular pero vamos a ver una cosa vamos a hacer un ejercicio de imaginación con la que está cayendo en nuestro país nos imaginamos en este momento que en el gobierno de España en lugar de haber una mayoría suficiente para poder llevar a encauzar las medidas para salir de la crisis hubiera un gobierno en minoría que es lo que estaría pasando que es lo que estaría pasando si el gobierno de España tuviera que estar negociando todas y cada una de las propuestas con izquierda unida con los nacionalistas etcétera estoy trasladando mi opinión y estoy trasladando una reflexión una mayoría suficiente bien administrada yo creo que es lo que da más estabilidad pero será opinable yo creo que una mayoría suficiente bien administrada como me parece que más allá pues oye que siempre se cometen errores evidentemente que sí pero más allá de lo que está llevando yo creo que el gobierno lo está haciendo en esta línea razonablemente bien da estabilidad da estabilidad en una situación de crisis tan convulsa como la actual sólo nos faltaría entiendo de verdad sólo nos faltaría que todas y cada una de las medidas se tuvieran que condicionar a la mayoría al resto al resto de partidos pero si tuvieras pactos contra natura pero si tuvieras pactos afastados contra natura en el sentido de que estás coaligado con un proyecto que estás compartiendo con él el 99,9% de los proyectos o el 90 o el 80% de los proyectos no habría problema y sería sanísimo ¿por qué? porque ese espectro ese espectro de centro derecha va creciendo va aumentando mientras que actualmente ¿qué va haciendo? reconduciéndose estrechándose ¿y qué va creciendo? el espectro de la izquierda ¿por qué? porque hay pluralidad porque hay opciones hay una cosa Javier cualquier persona de izquierda disculpa hay centro Rafael es una visión muy reduccionista ¿por qué personas de izquierda en este país que no se ganan porque la derecha solamente hay una opción en esta mesa se ha comentado y me parece que lo decía es una realidad o lo decía Miguel cuando tú vas a votar el domingo de las elecciones te encuentras 35 papeletas 35 papeletas y al final a nadie o a la mayoría yo no conozco mucha gente a nadie le obligan con una pistola a coger una papeleta no es justo cada uno coge la papeleta no es justo cada uno coge la papeleta perdona cada uno coge la papeleta pero claro la publicidad la propaganda el acceso a los medios de comunicación no es la misma no tienes acceso a la misma no no tienes no no están vetados tú lo sabes que están vetados está la conversación muy interesante está muy interesante ahora seguimos señor Boada ahora seguimos por favor Rafael un momentito vamos a hacer una pausa será breve y después vamos a coger nuevos interrogantes porque el señor Rubalcaba pide la dimisión del señor Rajoy lo escucharon ustedes ayer y también vamos a hablar si esto es una guerra sucia que tienen entre ellos entre los partidos políticos ahora volvemos direct seguros un segundo tómate algo mientras pido un coche de sustitución solucionado te va a sorprender lo ágiles que son las gestiones en direct seguros y aún más la cantidad de coberturas que incluye tu seguro con el mejor precio siempre hazte cliente en directseguros.es su habitación una secadora una segunda luna de miel perderme ¿y usted? página del año para encontrar pareja los sábados a la una del mediodía tiene usted una cita con el buen comer los restaurantes más de moda los mejores caldos y los maridajes que triunfan de la mano de Andrés Sánchez Magro este sábado a la una del mediodía el gato gourmet intereconomía televisión más cultura el fin de semana tiene una tertulia política de referencia este sábado a las nueve y media de la noche más se perdió en Cuba con Javier Orcajo intereconomía televisión más debate te presentamos los nuevos leggings moldeadores Slimy de cobertura total que abarcan toda la zona abdominal gracias a su diseño de talle alto que te permitirá esconder todos sí todos los depósitos de grasa localizada en el abdomen y espalda pero además estos increíbles leggings también levantan y realzan los glúteos con lo que puedes pasar de esto a esto en cuestión de segundos al tiempo que estilizan las piernas y te dan una apariencia firme y estilizada es estupendo mi apariencia es tan diferente ahora mis michelines quedan ocultos bajo el legging y mis glúteos quedan completamente levantados y más firmes jamás pensé que mi cuerpo se pudiera ver así con unos leggings moderna sexy elegante te presentamos los increíbles leggings moldeadores Slimy que levantan los glúteos aplanan el abdomen y estilizan las piernas moldeando tu cuerpo en solo segundos exceso de grasa en el abdomen disimúlala al instante glúteos caídos levántalos en solo segundos flacidez en las piernas con los leggings Slimy lucirás piernas firmes y tonificadas ponte los leggings y vístete con una nueva figura levanta tus glúteos estiliza tus piernas aplana el abdomen esconde los michelines alrededor de la cintura y luce más estilizada y firme en solo segundos los leggings moldeadores Slimy ya están disponibles en los colores de moda negro y marrón pero espera no tendrás que decidirte por un color u otro porque al comprar uno recibirás un segundo legging gratis si completamente gratis por el increíble precio que aparece en pantalla te podrás llevar los dos colores pagando solo uno aprovecha esta oferta especial de televisión y llámanos es tiempo de lucir una figura sexy y más estilizada con los nuevos leggings moldeadores Slimy y recuerda recibirás el segundo completamente gratis por la compra de tu increíble legging Slimy llámanos puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés este producto y muchos más en la tienda en casa.es o en nuestro catálogo pídelo ya ellos siguen hablando en las pausas siguen con las tertulias siguen preocupados preocupados desde el punto de vista devuelve a él que mira señor los zapatos son muy bonitos nada más tengo estos nada más tengo estos es que nada más tengo estos zapatos a ver si me voy a comprar otros solo tengo estos que me pongo para el programa si tuviera lo que pasa es que yo tengo otros que me pongo para ir a hacer clase tengo un por un bueno por tierra y se me han ensuciado los zapatos y la salida al Jerusalén que son las que tiene para ver a ver levántese levántese que quiero ver el pie venga aquí aquí póngalo aquí a la luz a ver madre mía ¿qué número es? duerme de pie y los vendidos las vio el duerme de pie es un tiro que tienes que empujar para que se caiga con encargo tiendas muy concretas y modelos muy concretos y muy caros son caros los zapatos así a mi me pasa con los zapatos será autopuesta por favor es que no es ordinario yo he enseñado el zapato por favor a ver 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 eso me pasa con los calzoncillos pero es que de verdad es que cara ha dicho a mi me pasa con los calzoncillos yo rápidamente me ha venido la imagen se los traigo yo de Madrid me está hoy con las manos oiga me los tengo que comprar en una cosa tiene razón se los traigo yo se los traigo yo de Madrid a la Camerana a mí también me hace ilusión ponerme de pie Rafael póngase de pie no es que todo el mundo se pone de pie vamos a ponerme de pie se los compro yo a la Camerana me los tengo que comprar en una cosa de la Francia a la Camerana esto va a pasar a ser de lucro esto va a perder ya toda la silencio por favor por favor que os pongo una copia ahora mismo a ver pero usted hombre si esto es una cosa que nada más hay que verlo usted pero es un añadido del pantalón esto no pero mire 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 la goma que son negros como la camisa como la camisa como la camisa negro adelgaza oye yo en esto voy de negro ¿sabes por qué llevo los calzoncillos negros? porque hace tiempo que se murió el pájaro don Carlos yo quiero hacer objeción en estos momentos yo hago objeción de estar en el mundo no lo habéis oído no lo habéis oído lo que ha dicho no lo habéis oído lo que ha dicho no no espera espera por favor señor Jiménez repita repita para todo el mundo tápese usted los oídos don Rafael señoras y señores el que suscribe lleva los calzoncillos negros porque hace años que murió el pájaro Rafael se va Rafael no se abandona Rafael no se abandona oye elegías lo que tiene chico Rafael a ver señor Jiménez con esto lo único que va a conseguir es que Rafael se vaya a la calle Genoma hombre no creo antes al infierno madre mía madre mía usted ha sido muy duro en Madrid tenemos un sitio que se llama La Camerana hombre La Camerana entrando en la plaza mayor y desde ahí yo te traigo modelos tréeme los largos para personas sí largos pulgueros 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 que bonitos pulgueros usted no se extrañe yo me lo compro en Australia en Australia en Australia me compro yo los calzoncillos señor australianos más baratos que ninguno y los mejores del mundo y negros también y con el pájaro vivito y coleando y todo esto como siempre quien ha iniciado todo esto ha sido el señor Albiol porque ha sido el que ha provocado no lo ha provocado usted yo le estaba mirando usted se ha puesto de pie a mi lado yo le estaba mirando los zapatos usted lo hace todo para que no sigamos hablando ve como se llama política exactamente ve como hace falta un partido más conservador me tenía yo la palabra el partido popular y como se llama ese partido conservador alternativa española que no existe otro quien tiene duda que Miquel haya enseñado los calzoncillos el señor Albiol aquí de vuestra es un tablasco barcable manejando 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 como el plenario usted no se una al caso de Hitler porque usted es un hombre serio bueno eso lo dice usted le aprieto que estamos en un momento de la curva que le interesa a usted que hable yo sí la próxima es que me va a sentar usted con la Belén yo si quiere le traigo a la señora Gemma Galdón y ya está oiga oiga que ya estamos cansados vamos a situar el siguiente tema perdonen ustedes este momento televisivo entrañable yo no estaba yo no estaba no no usted estaba pensando en la calle Genova y luego dormir por la noche no puedo yo no me cuesta hacer el sueño un montón vamos a situar un siguiente un interrogante más para que ustedes tengan también oportunidad ¿por qué el señor Rubalcaba pedía ayer en el Congreso de los Diputados la dimisión del señor Rajoy? ¿por qué el señor Rubalcaba sin la implicación del señor Rubalcaba se va a acerter a acerter